¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Miau! 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 ¡Los animalitos! ¡Ya! ¡Ah! ¿Y si? ¡Tienes que estaré en la escuela! ¡Va a la casa! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡La, la, la, la basura! ¡La monstruo! Chica GoFu Recibiendo GoFu, la diva Chica GoFu No, 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 no Agua. Tengo la aldea. Piauu. Pue la lana. Le he amado. ¡Adiós! Muchas gracias Está bien Además Salvarte ¿En serio? Sí que Voy a ir a la escuela Y a ver Por supuesto No te vayas Vamos A la escuela Espera Solo Una cosetilla estaba lavando Bueno Quiero lavarlo de nuevo